Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes una vez más. Te pregunto, ¿cómo estás? No es por presumir, pero yo estoy de maravilla. Y espero que tú también lo estés. Y regresando al tema que hemos venido hablando, ¿has pensado en eso de la respuesta? Recuerda que toda vocación consta de un llamado por parte de Dios. Una respuesta por parte de la persona. Y este llamado y respuesta te guían a una misión. Un compromiso de vida. De contribuir con la obra de Jesús que comenzó en este mundo. Obra que siguieron los apóstoles y muchísimas personas más. Ahora te toca. La misión puede ser en el lugar donde estás, con los tuyos, con otras personas, o incluso lejos de tu país, de tu cultura. Pero esto según la vocación a la que Dios te está invitando. El fin de toda misión es llevar la presencia de Dios. Sea cual sea la vocación, estés en el lugar en donde estés, estés con las personas que estés. Siempre, pero siempre, has de esforzarte por darlo a conocer. Hacerle saber que Dios los ama. Y lo has de hacer con tu testimonio. Con tu vida y tus acciones, haz que se enamoren de Dios. Por cierto, ¿tú estás enamorado de Dios? Te dejo esta pregunta para reflexionar. Nos vemos en el próximo video. Sigamos aprendiendo juntos y estamos unidos en la oración.